Elon Musk, el hombre más rico del mundo y una de sus empresas más importantes, Tesla, han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, luego de que el fundador de la ensambladora de autos eléctricos lanzara una serie de misteriosos tweets, en los que daba pistas de lo que ahora sabemos sería una de sus próximas inversiones. Desde hace algún tiempo, el emprendedor y empresario estadounidense, quien es considerado en este 2021 como el hombre más rico del mundo, había estado coqueteando con las criptomonedas al escribir en algunos tweets palabras como Bitcoin o Dogecoin, lo cual acompañaba con diversos juegos de palabras, lo que hizo pensar a más de uno que el fundador de Tesla se traía algo entre manos y que tal vez sería el mundo de las criptomonedas y el trading terrenos que ahora Musk se proponía conquistar. Días después de las insinuaciones tuiteras de Elon Musk con las criptomonedas, este lunes Tesla, la firma insignia del estadounidense, anunció poco antes de la apertura de los mercados que había tomado la decisión de comprar 1.500 millones de dólares en Bitcoin, cifra que representa alrededor del 10% del presupuesto total de inversión que Tesla tiene proyectado para este año. Pero lo que muchos se preguntan a partir de este anuncio es ¿para qué Tesla y su fundador están invirtiendo tantos millones en Bitcoin? La respuesta es simple, nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunas personas que por lo general desconocen en sí cómo funcionan las criptomonedas, llegaron a asegurar que la compra por parte de Tesla obedecía a una estrategia de evasión fiscal, dado que las criptomonedas se encuentran en una especie de limbo legal, al no estar este tipo de activos del todo regulados en muchos países del mundo. Sin embargo, ese no es el caso de Estados Unidos, donde de hecho Tesla tuvo que hacer del conocimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por sus siglas en inglés, su intención de llevar a cabo esta transacción, al ser ésta la institución encargada de regular las monedas virtuales. Luego de este anuncio, Tesla también informó que en breve comenzará a aceptar Bitcoin como método de pago para la compra de sus autos, lo que no es más que otro indicativo de que Elon Musk está decidido a apostar por esta criptomoneda a largo plazo. Más allá de lo mediática que se ha vuelto esta inversión, la misma nos demuestra que el dinero virtual está tomando cada vez más fuerza, algo que se refuerza si analizamos los constantes esfuerzos de los sistemas financieros globales por eliminar el efectivo. Ahora mismo, las criptomonedas son activos considerados como de alto riesgo debido a su alta volatilidad, pero estamos seguros de que con el tiempo éstas se convertirán en un activo y método de pago cada vez más utilizado. Por ello, no es de extrañar que el dueño de Tesla y SpaceX, dos de las compañías más innovadoras del mundo y quien siempre se ha caracterizado por proyectos que en un principio parecen una locura, esté ahora interesado por las criptomonedas, ya que muchas de estas locuras, como su obsesión por conquistar el planeta rojo, son el motivo de su éxito, una locura que ahora se ha convertido en una posibilidad factible y una de las principales razones por las que Elon Musk es considerado el hombre más rico del mundo. Si te gustan este tipo de videos, no olvides darles like y suscribirte para más. Hasta la próxima.